Vale chicos, como veríais en el titulo, en el video de hoy vamos a analizar los Splashers para las nuevas skins de Harwin Y también os comentare una información muy pero que muy importante y que va a afectar al canal para los próximos 5 días aproximadamente Lo primero de todo chicos, lo que todos probablemente vinisteis a ver, vale, los Splashers Lo primero de todo pediros perdón, básicamente porque la skin de Morgana aún no está disponible, nos están comentando por los diferentes foros que están teniendo bastantes problemas con este Splashers para implementarlo, los archivos del PB Pero si que tenemos confirmados los Splashers para la skin de Tristana, Embrujada y Timo, Pequeño Diablo Como estamos viendo esta skin de Timo, tiene un Splasher que personalmente me encanta, como viene siendo lo que es su skin, vale Vemos ese Timo en el trono, podemos ver como en la mano parece ser que tiene como una granada, algo así de ese estilo con toda la temática roja de fuego como si fuese Satan, vale Los cuernos me parece una autentica locura y estoy deseando que esta skin salga ya Por el contrario a la skin del Splashers del Tristana, no es que me guste mucho pero la verdad que me gusta bastante más De lo que yo en un principio me esperaba viendo las imágenes in game de esta Tristana Tristana embrujada como estamos viendo, como veríais en el vídeo de ayer, con toda la temática esta morada Podemos ver que esta como una villa, estas encantada por brujas, etc Y personalmente el Splashers me gusta bastante, si que es verdad que no le pondría unos ojos verdes como estáis viendo en la imagen en la pantalla Pero por lo demás creo que esta todo bastante, bastante bien como os comento en comparación con las imágenes in game de la skin Como os comentaba antes chicos, el Splashers de Morgana aún no está y vale, no lo voy a poder traer, no puedo esperar Porque en esta próxima, mañana vaya, me voy de viaje, si me voy de viaje y no vamos a tener vídeos actualizados en el canal durante los próximos 5 días Esto que quiere decir, que bueno imaginaros que por un casual sale un reward de un campeón el jueves, sale un nuevo campeón el viernes Algo de ese estilo, noticias actualizadas no vamos a poder tener en el canal Lo que si tendremos vale, van a ser vídeos programados, vamos a tener una partida que la verdad está bastante, bastante guay Vamos a tener vídeos especiales como ver replays, etc Pero no os quiero hacer mucho spoiler porque la verdad que esos vídeos están genial Después también comentaros que hoy hemos llegado a los 3000 suscriptores Muchísimas gracias chicos, pero como os comento, nada, mañana ya en un par de horitas ya me voy Así que no tengo tiempo para grabar ese especial y ese sorteo que lo tendré que hacer a la vuelta Como digo chicos, volvemos el lunes con más rotación semanal Espero que os encanten los vídeos que vais a ver durante estos próximos 4 días Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!